Diversas reuniones de trabajo y apoyo ha realizado la CUT con las distintas organizaciones sindicales con el fin de resguardar sus intereses contractuales. Se afirmó que hay dos grandes conflictos que están enfrentando los trabajadores de Servitrans y MoviGas y que ameritan la intervención del secretario del Trabajo debido a la delicadeza del problema. La situación pendiente de Servitrans que hoy día se ha pedido retrotraer todo el tema de la licitación. Está también la situación de MoviGas. Este año hay una nueva licitación del transporte público en donde también se requiere dar continuidad laboral a los trabajadores que ya vienen trabajando, desempeñándose en esas labores. Creemos que es indispensable que en esa materia haya una intervención tanto del Ceremia del Trabajo como del transporte para poder integrar en las bases de licitación cláusulas laborales. No solamente en términos de remuneraciones sino también de higiene y seguridad y así también de continuidad laboral. Planteó que en el caso de los trabajadores de Servitrans se les debe dar seguridad y continuidad laboral y para ello mantendrán próximamente reuniones tanto con los dirigentes del sindicato como con autoridades comunales.